Sigo tu beso, no llegas a un serte Tu tiempo y yo dejas, llegas a un serte Tu tiempo y yo dejas, llegas a un serte Y ya lo que quieras, llegas a un serte Y yo, y esto que te cuento es cierto La boda en mi cocheto, ese día se pergó Historia real, de aquel que yo como lo dijimos Y lo pasaría divertido, y la fiesta le encantó De mi vida, en ese día me sentí Y entonces me pegó una foto, y el mismo le dijeron Si no llegas a uno, llegamos a un serte Tu tiempo y yo dejas, llegamos a un serte Tu tiempo y yo dejas, llegamos a un serte Y ya lo que quieras, llegamos a un serte Caminamos una mañana, por la calle de la Habana Tu tiempo y yo, y esto que te cuento es cierto Tu tiempo y yo dejas, llegamos a un serte Y le dijo, luce mira, y el que canta al maridón Le dije, le dije, le dije, le dije Le dije, le dije, le dije, ya sonrió Entonces me pidió una foto, y el mismo le dijeron Y yo dejas, llegamos a un serte Y yo dejas, llegamos a un serte Y yo dejas, llegamos a un serte Y una manito así, y un besito de ti Y ya lo que quieras, llegamos a un serte Oye, tira tu foto, porque empezó el rumbo de la orquesta Tira, tira, tira Tira, tira, tira Y ya lo que hiciste, es la preocupación Que mi novia no se lo sabe Y de la autorización Que se vuelve a vivir contigo Salen tus amigos, tú te quedas como es, y esta noche a su abuelo, y se formó la voz sagrada. Salen tus amigos, tú te quedas como es, y esta noche a su abuelo, y se formó la voz sagrada. Salen tus amigos, tú te quedas como es, y esta noche a su abuelo, y se formó la voz sagrada.